Lo que sí es un hecho es esta foto que ya se hizo viral donde se ve a un hombre idéntico a Juan Gabriel haciendo Uber, así es. La foto la compartió un usuario que quedó impactado al solicitar el servicio y ver que el que lo recogió pues era la reencarnación del divo de Juárez. La autenticidad de la fotografía pues no la podemos garantizar, pero de que está por todos lados es un hecho y es idéntico, ¿eh? ¡Órale! Es que Joaquín debe de estar pensando, ¿cómo no me subí yo a ese Uber antes? Unos contratos a chofer para hacerlo pasar por Juan Gabriel. Sí se parece de muchísimo, ¿eh? Es idéntico, parece hermano gemelo, es que de verdad. Y luego dice el chavo que se vio al Uber que traía la canción de Querida. ¡Ah! ¡Ay, a ver! Bueno, pues no sé. Dime cuándo tú.